La renuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán a Morena y sus críticas hacia la dirección que está tomando la cuarta transformación, 4T, despiertan un debate necesario en cualquier proceso democrático, la autocrítica y la vigilancia constante de los principios fundacionales de un movimiento político. En México, es fundamental que escuchemos todas las voces, incluso las disidentes dentro de un mismo partido, para fortalecer la transparencia y la democracia interna. La acusación de que se busca instaurar un régimen autoritario y militarista es una llamada de atención que no puede ser ignorada. Sin embargo, es preciso analizar estas afirmaciones con un enfoque crítico y constructivo, buscando siempre el bienestar del pueblo mexicano, que es el corazón de la 4T. La transformación de México no debe desviarse hacia prácticas que socaven las libertades democráticas o que comprometan la división de poderes. Es indispensable que, como movimiento, Morena y sus líderes, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la candidata Claudia Seinbaum, reflexionen sobre estas críticas y reafirmen su compromiso con una gobernanza que respeta la pluralidad y fomenta la participación ciudadana. La 4T ha prometido una lucha contra la corrupción y una política en favor de los más desfavorecidos, y es crucial que se mantenga firme en estos objetivos. En cuanto a las preocupaciones sobre la seguridad y la violencia en México, estas son cuestiones que requieren soluciones inmediatas y efectivas. La paz y la seguridad son derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y el gobierno debe abordar estos problemas con estrategias que privilegien la prevención y la justicia social, no solo la militarización. La pobreza y la crisis de medicamentos también son asuntos que deben ser atendidos con urgencia. La 4T tiene la responsabilidad de implementar políticas que aseguren el acceso a servicios básicos y que promuevan la inclusión social y económica de todos los mexicanos. En resumen, la renuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán y sus declaraciones deben ser vistas como una oportunidad para que Morena y la 4T reafirmen su compromiso con una transformación que sea fiel a sus principios de justicia, igualdad y democracia. Deben servir como un recordatorio de que el poder debe ejercerse con humildad y siempre en servicio del pueblo. La transformación de México es un proyecto en curso que debe ser vigilado y dirigido con integridad y visión de futuro.